Para brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, evitar accidentes y lograr una mejor iluminación de las vialidades, el ayuntamiento podará casi 200 árboles y derribará 23 en las principales avenidas de la ciudad. Los directores de Protección al Medio Ambiente y Parques y Jardines, Carlos Rubén Sosa Aguirre y Eduardo Muñoz Flores, respectivamente, informaron que los trabajos se realizarán en las avenidas Madero, Solidaridad, Camelinas y Ventura Puente, así como en el Boulevard García de León. Sosa Aguirre indicó que fueron valorados 221 árboles que por el crecimiento de su follaje o encontrarse deteriorados representan un riesgo para la ciudadanía. Precisó que el estudio cuenta con la geolocalización específica de los árboles, sus características técnicas y condiciones de riesgo, por lo que está debidamente justificado el trabajo que se realizará, así como el derribo de 23 de ellos, es decir, el 10% debido a la peligrosidad que representan para la población. Con información de Sergio Guerrero, Informa, Cuasar TV.